El club atlético Lanús es un club deportivo de Argentina. Fue fundado el 3 de enero de 1915 en la ciudad de Lanús, en provincia de Buenos Aires de Argentina. La institución se desempeña en varias disciplinas deportivas, destacando el fútbol, en el que participa del Campeonato de Primera División de Argentina. En fútbol, su principal actividad, ha obtenido dos títulos de Primera División, el Torneo Apertura 2007 y el Campeonato de Primera División 2016. También logró dos Copas Nacionales, la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina, ambas en 2016. A nivel internacional ganó la Copa con Mebol en 1996, torneo oficial antecesor de la actual Copa Sudamericana, y la Copa Sudamericana en 2013. También fue subcampeón de la Copa con Mebol en 1997, y subcampeón de la Copa Libertadores de 2017. El estadio del club atlético Lanús, llamado Ciudad de Lanús, Néstor Díaz Pérez y apodado la Fortaleza, es el hogar donde el club disputa sus partidos como local. El estadio tiene un aforo para 47.000 personas. A partir de la década de 1990, el rival más importante del Lanús es el club atlético Banfield, con quien disputa el Clásico del Sur. Es un enfrentamiento de gran importancia para ambos equipos, que solo se interrumpió entre 2012 y 2014 cuando el taladro jugó en segunda división. Esta rivalidad es motivada principalmente por la cercanía geográfica entre Lanús y la localidad de Banfield. Existe una amistad entre las hinchadas de Lanús y Colón de Santa Fe, y es una de las más importantes en el fútbol argentino. El nombre del club proviene originalmente de Anacarsis Lanús, quien llega desde Francia en 1854 y adquiere los terrenos donde hoy se erige la zona céntrica de la ciudad. Fundó un pueblo con su nombre, Lanús, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, que hoy es uno de los partidos más poblados del gran Buenos Aires y en donde se encuentra el club atlético Lanús. En sus más de 100 años de historia podemos decir que Lanús forma parte activa del fútbol argentino a su más alto nivel. Recientemente, en 2017, realizó una Copa de Libertadores espectacular, que le llevo jugar la final contra el gremio de Brasil. Durante el camino hacia la final, eliminó a equipos de la talla de The Strongest, San Lorenzo y River Plate. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.